A partir de 1995, en el tiempo, no se ha ido a la historia de las tuberías. Pero no se ha ido a la historia, pero sí se ha ido. Se ha ido a la historia de la Nación, entre el 15 de septiembre al 10 de enero, es que hay 153 servicios. Hay una cantidad tremenda. Y hay una cantidad tremenda. Hay una cantidad tremenda. Hay una cantidad tremenda. Pero mientras que hay un nacimiento, hay una cantidad tremenda. Ahora, con bastante gusto, porque hay un derecho, una obligación, y se van a atender. Pero mientras que hay un nacimiento, hay un nacimiento, si hay un nacimiento. Entonces, hay una cantidad de problemas, que seguramente, en el Camón, en el Cacinche, en la Habana, y en el Hoyos Verde, se han ido a la situación. Seguramente, si Dios tiene la oportunidad, se va a cambiar, se va a cambiar, sin, por lo menos, en la Habana lo posible, y tal vez, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.